madre mía tú calcamonía del paladín no lo voy a utilizar en la vida de uso a ver le voy a dar a rara para que me toque la rara bueno recemos 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 voy a ver esto si no me gusta sí 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 acelera todo esto no lo voy a utilizar y además suena muchísimo imposible vamos roquete dioses del rocket dadme algo bueno me lo merezco me he cagado en dios el brujo de la merck creo que la tengo ya cinco o seis veces muy guapa esta calcomanía de la merck igual es de las cal de las calcomanías más guapa del juego para mí vamos yo siempre clave ojalá ojalá fuese yo main merck tuercas y tornillos nada esto no me gusta no lo voy a utilizar de acepto solicitud de amistad por supuesto el que me agregue acepto solicitudes vale además parece que no tengo límite de amigos en epic no sé por qué perrito caliente nada el que se está comiendo misael mira este objeto para misael se lo voy a pasar ahora un imán de un imán de tías esto es real se llama imán de tías en roque así lo han traducido así imán de días flipas tío flipas flipas tendría que ser un perrito o algo no no sé me sorprende me sorprende imán de días y que haces por el solo eres un crack cómo te llamas nico comando id para poner el nombre vale agua el agua que como acelerador mola o que este me lo voy a quedar por supuesto no no debe molestar mucho eh igual me lo guardo mira cristian como imita igual me guardo el acelerador de agua no lo pongo abrir en el roque si ahí lo tienes aprieto guapo este letrero pero no me la voy a poner a ver qué sale no hay nada este le tengo ya le he vendido muchas veces le he cambiado por objetos mejores invader ruedas están guapas estas ruedas eh creo que las tengo ya pero en carmesí estas me las quedo yo creo que las voy a utilizar de hecho es que igual las equipo ahí eh están guapas eh me quedan bien para el coche voy a es que no voy a no las voy a equipar porque se me van a equipar en las dos no no sólo no puede equipar los unos rojos pero luego el equipo eh me gusta me gustan las las rueditas la verdad me ha molado en hombre si está drag education bueno cristiano ruedas muy raro madre mía estas las querrá alguien no las cristiano que tienen tanto tanto éxito alguien las querrá muy guapas si sale un conejo me lo puedo tener vale aquí que si sale un conejo tengo cuatro eh lo que pasa es que los tengo ahí para que se canjeen por los coches como premio consolación previsar un conejo más para el gran quique adjudicado es que el conejito me mola eh el starbase este nada eh no me gusta nada hombre drags education es un crack eh que tal estamos por qué se me ha cambiado el coche por qué por qué estoy con un octane por qué me habéis cambiado el coche si no me ha tocado nada el octane no entiendo nada de esto que ese ese solo vale para el octane no puede ser no puede ser no puede ser chopper que feas tú no me está tocando nada eh nikome no creen eso digo yo esto por qué pone por qué me ha cambiado el octane no lo entiendo eh lo sigo sin entender igual es que se ha acelerado el solar para octane tuercas y tornillos ya me ha vuelto a tocar tú muy malo la temporada pasada increíble esta temporada no me está tocando nada así que me está gustando tío twinzer calcomanías oye este coche infravalorado eh muy guapo eh un poco incómodo este esta parte de arriba pero está guapo este coche me gusta yo es que no lo tengo no me ha tocado nunca todo eso se quema sí 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 para la hoguera que ahora vamos a quemar aquí que arda me gusta el letrero este eh la verdad me gusta me gusta me gusta no me va a poner nunca pero me gusta nada 20 me quedan eh buena estrella madre mía madre mía somos una estrella aquí nada no me gusta nada no me convence has usado la guagua de fornite no todavía no luis no es malo eh no me disgusta el arco iris fíjate lo que te digo me parece muy pacífico y muy muy yo no muy igual me pongo el arco iris eh igual me pongo el arco iris luego queréis que miremos una skin para mí porque quiero cambiar quiero dar un cambio un poco más profesional que os parece no me ayudáis luego a poner un coche más pro más para más para competir me tengo que quitar la calcomanía break out madre mía distorsión está guapa muy chill rué muy chill me gusta eh me gusta ves protón por ejemplo demasiado demasiada locura oye me va a poner el arco iris tengo main ya main main turbo a mi parecer molesta el inicio cuando la ráfaga de turbo su sonido me si ve esto no te ha convencido ahora me lo pienso vale de momento nada eh bueno estoy contento estoy contento porque el turbo ya arco iris ya me ha relajado ya si no me toca nada rocket me da igual me podía tocar algo uff ni de coña eh tú que puta locura pero cómo me va a poner eso todo el rato está así todo el rato con el humo así todo el rato pero estamos locos o qué así como que vas derrapando todo el día increíble increíble hombre buba que tal estamos todo el rato derrapando joder octane a esta es la de pro no no es la de pro no me gusta tampoco qué tal estamos qué grande vamos a ver qué tal pasa es el rastro cuando va rápido a que era rastro que no un acelerador bueno aún así ve esto un poco incómodo no vamos el conejo eh conejo que tal estamos uva eres un crack wow a ti no quieres un huevo uva si eres de tú no tú no eres tú eres de play buba no tú no eres de pc pero si fuese de pc podías cogerte algo creo que eres de play tú scarab ruedas raro bueno yo con los objetos no sé no sé a veces no me decido el que mueve la rueda es un turbo yo creo que sí tritón ponía acelerador eh tritón nada no me gusta nada ponía acelerador si no ponía no ponía rastro no eh vexto he visto empanado ahí eh a ver reaper nada nada horribles 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 yo no puedo ir con eso por la calle y en un campo de roque tampoco bueno este rayo amarillo me encanta o sea me encanta me encanta eh guapísimo eh además es que ya lo tengo ya lo tengo igual te igual para alguien el rayo ese no sé ya veremos eh que no sé igual se lo paso a julia es que está guapo el rayo eh la verdad vamos a por el scarab no hago un día distorsión en el takumi también tú 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 que distorsiona la realidad tanta distorsión vale reaper muy guapas eh me encantan me encantan lo mismo las utilizo también a ver a ver a ver vaya ruedas eh así da gusto tú tengo suerte eh yo con esto eh ah que eres de pc buba vale es un crack tú tú otro arco iris madre mía para julia para que esto uff mira mira el arco iris madre mía no cago ni que ha salido ahí mierda me ha salido algo vale ya no se ha visto en pantalla menos mal uff a ver arco iris pero acelerato tú paz y amor eh me ha tocado otra vez antes dos aceleratos estos arco iris no sé qué está pasando tantos tantos colorinchis tanto tal vale que somos paz y amor aquí pero tampoco nos pasemos groc me gusta me gusta las ruedas groc sí señor para no ponerme las nunca me encantan cuántas cajas tienes que locura sí buba todas las de la temporada ahí me las dejo batalla galáctica madre mía eso vamos a hacer aquí cuando lleguemos a la final de la lcs ojo eh la última eh buba reza reza para que salga algo tío a ver aftershock bueno bien no yo tengo dos cajas yo tengo cajas de dos temporadas madre mía madre mía kungori ahora te invito eh octane esto nada quique esto nada no vale para nada déjame que te invite kungori que tengo una cosa para ti anda que eres un crack me encanta este rastro eh cómodo no metal me chill me musiquita tal no estoy de rocket ah vale entonces nada kungori no te preocupes abro las cajas que te iba a dar y a ver que me toca y suerte no pasa nada no te preocupes hombre por favor que grandes voy eh gana 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 tú vaya mierda a ver hola greg que tal estamos rocket league si señora greg eres un crack que tal viva rocket league eh light speed me encanta este rastro también lo que pasa es que creo que lo tengo repetido pero guapísimo guapísimo me gusta me gusta yo si me gusta y lo rp me gusta me gusta no pasa nada eh a ver a ver a ver too much too much no me mola además la tengo ya eh vamos a quemar todo esto eh has vuelto jimeno menos mal menos mal porque ahora se viene la hoguera la hoguera de fuego guapísima la piel de serpiente exdevil este es mi primer coche el primer coche que utilicé el primer gol que grabé yo con el móvil grabando la pantalla así fue con este coche una mierda de gol eso sí todos mis amigos como loco wow que paradón que golazo tal mis 10 no sé qué ojalá recupero el vídeo no sé dónde está se lo tengo que preguntar a mis amigos eh además sé en qué conversación lo envié pero ya ha sido hace tres años y molaría es que lo grabé así con el móvil y fue con el exdevil que fue mi primer coche que casualmente tiene caja híbrida también cómo estás bro muy bien a gris aquí estamos como esa mañana nueva temporada pues siempre el día antes de terminar la temporada abrimos inventario y quemamos cosas si eres de pc y quieres algo lo puedes coger que queremos que queremos un conejo un conejo ah no que es imposible de conejo vamos eh vamos eh un cochazo algo de esto un cochazo queremos infinium tío si ya las tengo creo ya las tengo no puede ser eh no puede ser eh no sé no puede ser me he quedado pa ti pues pa ti misa pa ti las infinium eh es que quiero abrir un premio así bueno a ver me cago en 10 que mierda tú na na está guapísimo que cojones ojalá tuviese lendo tío ojalá volviese lendo que guapa la salpicadura la salpicadura la salpicadura guau vaya calcomanía bueno ya está esto para los mods señores luego os daré eh de locos eh 7 7 Gracias.